Muy buenas tardes a todos y todos ustedes. La Universidad de Pantlato, a través del Instituto de Estudios Jurídicos, la UTEP, agradece la presencia en esta tarde. Su servidor, Roberto Rodríguez, es un privilegio darles la más cordial bienvenida en esta tarde que se realiza la presentación de un nuevo libro de un distinguido catedrático y jurista de nuestra comunidad universitaria. Quisiera partir diciendo que este libro representa un trabajo serio, intenso, sólido, de investigación jurídica y educativa. El libro que esta tarde se dará a conocer es denominado La Educación, Mandato Constitucional y Medio de Prevención del Derecho. Ha sido generado en el marco de un proceso histórico de la vida educativa y de la creación del delito de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, mismo que a la fecha sigue generando un foro de discusión y de igual manera trabajos de ardua investigación. En especial si consideramos que el momento que vive el país es aquel de una legítima y necesaria esperanza, sentimiento que nos interpela a todos a ser capaces de cumplir cambios de fondo y de forma en el conjunto de la educación para generar un vínculo o medio de prevención del delito. Motivo por el cual para la presentación de este libro contamos con la presencia de distinguidas personalidades como lo son la doctora Gloria Rosa Santos Mendoza, magistrada del poder judicial de la Ciudad de México. El doctor Héctor González Estrada, juez séptimo de justicia para adolescentes del sistema procesal penal a custodio del poder judicial de la Ciudad de México. El doctor José Líquio Rodríguez Alba, director ejecutivo de gestión judicial del poder judicial de la Ciudad de México. Y por supuesto, el doctor Enrique González Barrera, rector de la Universidad de Tantlato y autor del libro que se presenta esta tarde bajo el nombre de la educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Antes de empezar con cada uno de de nuestros presentadores, quisiera señalar que este es un libro que por su naturaleza abarca diversos hábitos del tipo educativo, del tipo penal, pero también abarca cuestiones de las áreas sociales para efectos de poder complementar este tipo de trabajo que se realizó y que resulta ser un trabajo multidisciplinario. Pero además, mucho trabajo se encuentra relacionado y viene de, como se señala, una investigación sólida porque viene desde los antecedentes hispánicos de nuestras culturas azteca, teoteca y hasta la época la colonial. Es un trabajo algo realmente desarrollado desde los dos aspectos, desde el aspecto educativo y desde el aspecto de la prevención del delito, que como también el autor lo señala y también en el prólogo que señala otro de los libros catedráticos, habla desde dos puntos de vista, desde el preventivo, desde el corruptivo. Cuestiones que el autor toma en cuenta desde el punto de vista preventivo. Para esta situación tenemos que llevar a cabo en este momento a la a la doctora Gloria Rosa Santos Mendoza, quien es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversos diplomados, uno de ellos de la Universidad de Sonora, también cuenta con un máster en Derecho Civil y Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, tiene la maestría en Derecho Familiar y el doctorado en Derecho Familiar por la Universidad de Tantlato. Ha desempeñado diversos cargos dentro de la administración pública y en especial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como secretaria de acuerdos, secretaria de acuerdos de plaza de nueva creación, juez interina, juez definitiva y también ha desempeñado cargos como el de juez definitivo y el de familiar con especialidad en instituciones internacionales de menores. Y actualmente la doctora Gloria Santos es la magistrada de la tercera sala, ponencia uno en materia familiar, a partir del mes de abril de este año dos mil veintiuno. Dentro de su haber también cuenta con actualizaciones laborales, tiene la obtención de cuarenta y cinco constancias, cinco diplomas, cuarenta y dos reconocimientos, conocimientos, dos agradecimientos y diversos certificados. Ha participado en diversos usos, conferencias y talleres a nivel nacional e internacional. Para ello solicitamos y le damos el uso de la palabra a la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigos y amigos. Participar en la presentación de este libro organizado por la Universidad de Pantlato a través del Instituto de Estudios Jurídicos de la propia universidad es para mí un honor. Honor que se reviste hoy de una doble importancia, en especial si consideramos que el momento que vive el país es aquel de una legítima y necesaria esperanza. Sentimos que nos interpela a todos a ser capaces de construir cambios de fondo en el conjunto de la educación como medio de prevención del delito. Quisiera partir diciendo que este libro representa un trabajo serio y riguroso que da voz a un distinguido jurista y catedrático que se interroga por sus propias percepciones, siendo protagonista de su propia profesión en el marco de la sociedad. Este trabajo nos habla de la importancia de la educación y sus cimientos en la prevención de los delitos, dándonos la información más actualizada de la que disponemos en este momento, lo que de por sí constituye un aporte sustantivo. Por otra parte, al mismo tiempo no existe otro libro u otro trabajo que recoja de manera tan amplia las percepciones de la educación sobre sus visiones, sus condiciones de trabajo, sus aspiraciones, características, motivaciones y también sobre los elementos técnicos jurídicos necesarios y aplicables para mitigar y contrarrestar la delincuencia y por tanto influir en la prevención del delito por medio de la educación. Este aporte es sumamente importante para la definición de políticas públicas, tanto en el área educativa como en el área jurídica y que debe ser considerado más aún la necesidad de legislar en dichas en dichas materias de manera significativa, ello derivado de todo lo expuesto en este maravilloso libro, así como de las propuestas para avanzar que ahí mismo se indica. Otro elemento más profundo y complejo, pero no por eso menos urgente, es abandonar la ilusa creencia de que a través de incrementos de sanciones y de penas más severas podremos realmente contrarrestar la violencia o la delincuencia en los jóvenes. Lo más importante es mejorar la calidad y la equidad de nuestra educación. Por otra parte, necesitamos confiar en nuestros profesores, respetarlos y entregarles las herramientas, las condiciones y también las exigencias y desafíos profesionales que les permitan ser los protagonistas del propósito común de mejorar nuestra educación, poniendo el foco en nuestras niñas, niños y jóvenes, que aún estamos muy lejos de lograr. Como lo deja de manifiesto este libro, necesitamos entender desde los mismos docentes cómo se están viviendo las nuevas realidades sociales y culturales y la enorme complejidad que hoy significa la delincuencia y la generación del delito. Ambas vertientes afectan de manera relevante a los sujetos protagonistas de los procesos educativos de todos los días y nos invitan a revisar para qué educamos hoy y cómo lo hacemos. Por eso, este libro que hoy se presenta nos interpreta en muchos sentidos porque es una legítima muestra de lo que queremos hacer en la sociedad, en el área de educación y su impacto en la prevención del delito. Muchas gracias a mi amigo y colega, el doctor Enrique González, de este maravilloso libro, por darme la oportunidad de participar en su presentación, ya que es un verdadero documento de investigación y sobre todo de conciencia social. Recuerden todos los que aquí nos escuchan que el futuro del mundo y por supuesto de México está en la niñez. Muy agradecida por permitirme participar en esta maravillosa tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación en temas tan importantes que se desarrollan en este libro que señala la importancia de pinturar la educación con la protección del derecho. Acto continuo, solicitamos al doctor Enrique González Estrada, quien es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de México, campus Aragón, y ostenta una especialidad en educación del delito y derechos humanos, otra especialidad en sistemas penitenciarios y menores impactores, la maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios, un doctorado en ciencias penales y un doctorado en derecho constitucional. Esto es último por la Universidad de Patlá. Se ha desempeñado como catedrático de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de la República Dominicana y ya es investigador de la Universidad de Patlá. También es coautor del libro, naturaleza jurídica de la justicia para menores de edad, editado por ediciones insíges en el año de dos mil tres, y es autor de diversos artículos publicados en previstas de alto reconocimiento, así como también ha laborado dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Federación en diversos puestos, hace dentro del Consejo de Menores en la Secretaría de Gobernación y como consejero numerario de la sala superior equivalente a matrimonio de segunda distancia. Y fue juez noveno del proceso escrito en materia de justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el entorno del Distrito Federal, y actualmente fue séptimo del sistema procesal penal acusatorio para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos su presencia, detenido doctor, y tiene el uso de la palabra. Bien, muchas gracias a todos ustedes, me congratula mucho estar reunidos, aunque sea a través de estas redes sociales, estos medios, ya que no podemos abrazarnos, estar reunidos como cotidianamente lo acostumbrábamos antes de la pandemia. Cabe una aclaración, yo sé que nuestro presentador, el doctor Roberto, quiere mucho a Enrique, y así como muchos lo apreciamos, pero mi nombre es Héctor, yo soy Héctor González Estrada, y para efectos aclaratorios solamente. Desde luego me complace mucho estar a través de estas, de esta red, como les he dicho, sobre todo agradecerle a Enrique que ya nos han hermanado en otros eventos, y somos amigos de muchos años, pero realmente nos queremos como hermanos. Hemos sido compañeros de muchas batallas, somos egresados de Aragón, al igual que también nuestra querida magistrada, y Enrique y su servidor tenemos los unos estudios, a partir de la licenciatura, y yo algo que le tengo que alabar a Enrique mucho, aparte de la amistad, de la persona tan sencilla que es, tan amiga que es, y que lo ha demostrado a lo largo de su vida, y lo que hemos estado juntos, es de que me invite a la presentación de su libro, para los que no están con nosotros, este es su libro, es la imagen del libro que ahora presentamos, y que me enorgullece mucho, desde luego, el participar con todos esos compañeros que me permiten estar con ellos en esta mesa, a través de las redes sociales. Efectivamente, hay algo que hay que agradecerle muchos en el sistema de menores de edad, a Enrique González. Enrique González, quien no conoce mucho su historia, en la etapa de la licenciatura, él hace una tesis de gran valía, de gran importancia, que a consideración de su servidor, y yo se lo comenté él, aunque no me lo, no me lo, no daba crédito él, su tesis la hizo sobre que se le, se le respetaron a los menores de edad, las garantías constitucionales del indiciado, que en aquel artículo 20 constitucional originario, estaba en el apartado 20, en el artículo 20 constitucional, sin contar con alguna, algún apartado más, como ahora lo tenemos A, B y C, y que contempla generalidad del proceso oral, garantías del indiciado, y las garantías de la víctima. Bien, en aquel entonces, Enrique pugnaba en su tesis, y recuerdo que inclusive para sus sinodales, muchos no daban crédito de lo que estaba proponiendo. Finalmente hizo un examen brillante, y posteriormente cuando tuve la oportunidad de ingresar a laborar al Consejo de Menores, allá en 1994, es cuando le comenté a Enrique que su tesis había sido un éxito. ¿Y por qué un éxito? Porque todas las propuestas que hacían en sus tesis, se vieron reflejadas en el artículo 36 de la entonces llamada Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia federal. Se reflejaban ahí, inclusive por primera ocasión, plasmada en una ley en nuestro país, la presunción de inocencia. Artículo 36, fracción primera. Presunción de inocencia que ahora ya se lleva y se trae de un lado para otro, la vemos plasmado en la Constitución, la vemos en los códigos nacionales, códigos nacionales de posiciones penales, y en la infinidad de leyes que tienen que ver con esto. Bien, ¿por qué cito esto? Alguien diría, ¿por qué? Esa es la trayectoria de Enrique. Enrique desde aquellas épocas tenía preocupación por los menores de edad. Reflejado en una ley que se aplicó de 1992 hasta el 5 de octubre del año 2008. Y Enrique no cesa, sigue trabajando, sigue elaborando, la muestra es este libro. Un libro que, déjenme decirles para abrir apetito a todos los que no lo conocen, es un libro que hace historia sobre las menores de edad. Una evolución de lo que es la justicia de menores de edad, porque inclusive basta nada más ver su índice, que nos habla precisamente de la época prehispánica, ¿sí? Nos habla de la cultura ormeca, de la cultura maya, la cultura tolteca y la cultura mexica, que muchos podrían decir, ¿y qué interés podemos tener en aquel conocimiento? Simple y sencillamente es historia conocer el pasado. Recordemos que es muy llevado y traído por políticos, que el que no conoce su pueblo, que no conoce su historia, se ve condenado a repetirlo. Déjenme decirles que en el libro que somos coautores, Enrique y Servidor, abordamos en esa investigación del año 2003 que se publicó temas insólitos que no se conocían en el derecho penal. Insólitos que menores de edad eran sancionados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en segunda instancia, y damas, niñas, que eran sancionadas por destierro a las Islas Marías. Inclusive antes de que fueran los adultos. Esos pasajes los tenemos en documentos originales aquí en la Universidad de Tepantlato, que muchos de nuestros alumnos han visto materialmente ahí estos ejemplos. Situaciones que para nosotros desde el punto de vista jurídico es un eslabón perdido que encontramos nosotros. Grandes escritores sobre la materia de adolescentes, aparte de Enrique González, en sus libros no publican esa historia de las Islas Marías y los menores de edad. Entonces, son temas que Enrique los abraza aquí también en este libro. Y por eso es importante conocer la historia. ¿Qué pasaba con los mayas, con las mexicas? ¿Cómo sancionaban o no sancionaban a los menores de edad? ¿O se les disculpaba todo lo que hicieran? No. La problemática de los menores de edad ya tiene muchos años en Roma, en México, en muchos lugares de este hemisferio. Enrique hace un recuento de la época colonial también, hace un recuento de todos los tratados internacionales. Tratados internacionales como son la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Diez principios importantísimos que hasta la fecha siguen vigentes. Las reglas de Beijing, las directrices del Real. Hay un documento también de alta valía a nivel internacional y que sí es un documento vinculatorio con México, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De estos documentos, las normas y reglas que están planteadas en nuestra ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes, que actualmente aplicamos en todo el país. Una sola ley para todo el país. Entonces, imaginémonos la importancia de este libro. Pero no solamente se queda en el ámbito penal y que dicho sea de paso, en ese ámbito penal toca lo que es teoría del delito para los que no están avisados al derecho penal. Habla de las etapas de la tarea del delito, la tarea atómica, sus elementos positivos y negativos. ¿Cuál es la conformación del delito? ¿Cuándo no puede demostrarse el delito su responsabilidad? Pero aparte de ello, ¿qué hace todas esas citas jurídicas? Las reformas al artículo 18 constitucional que se sufrió, que de gran escala son las del año 2005, 12 de diciembre de año 2005, y posteriormente la del 2 de julio del año 2015. De gran importancia, que tiene un contenido trascendente que es sobre el respeto de los derechos humanos a los niños. Pero aparte de ello, se va al aspecto biológico y psicológico del adolescente. Porque hay menores de edad que no delinquen, pero que sí representan una problemática social hacia el interior del núcleo familiar o hacia el aspecto externo. Y da un asesto muy importante a Enrique, en cuanto que es alta responsabilidad de quienes somos padres y fuimos hijos, para que a nuestros hijos les estemos dotando de valores y principios. Y ahí cito un pensamiento de Sócrates que me gusta siempre ubicarlo en mis clases. Él dice, no critiquen a la juventud, más bien pregúntense qué estamos sembrando en ellos para que estén dando estos frutos. Lo histórico que tiene ese pensamiento, que no es reciente, estamos hablando de Sócrates, y que hasta la fecha quienes nos dedicamos al ámbito de la justicia para menos edad, seguimos viendo que es un factor importante para la buena conducción de los hijos, de los niños, de los adolescentes y de los futuros adultos que van a conformar a su sociedad. Por eso es importante el libro. Da unas orientaciones en función de cuál es el seguimiento que se tiene a un adolescente. Un adolescente menor que no está bien educado, entonces es fácil controlarlo desde el punto de vista de los seguimientos. Antes que tiene una palabra importantísima también, que la cito, que dice, un pueblo bien educado será bien conducido. Un pueblo engañado, un pueblo ignorante siempre será engañado. Y basta para ello observar hacia el hemisferio de todos los países que nos rodean y de la parte de Europa, lo que está pasando en otros países. Entonces, nosotros es momento de hacer algo culturalmente, sociológicamente, para nuestro futuro. Están ahorita, el tema del COVID nos ha afectado a todos. El tema del COVID nos ha afectado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque están tomando clases a través en línea. Hay niños y jóvenes que ya quieren salir de casa. La adrenalina que genera un joven, un niño, un adolescente, es tan alta que no se puede contener. Enrique, hace un pasaje también porque ¿qué pasa desde el punto de vista del Estado? En cuanto ¿qué hace para los adolescentes, para los menores de edad? Áreas verdes ya han desaparecido, están distinguidas en nuestra, en nuestra ciudad y los que no tienen para pagar. Dónde han desarrollado esa adrenalina. Y aparte, la tecnología ha avanzado mucho, pero ya no se piensa tan. Ya es dependiente de teléfonos, no se vea los aparatos electrónicos. Factores de esa índole, habla Enrique, pero el punto esencial. La educación, mandato constitucional y media previsión del delito. La educación es un derecho inherente al individuo. Artículo tercero constitucional. Y a partir de ese derecho inherente que tiene el sujeto, tenemos la obligación del Estado de dar educación hasta cuando menos la etapa de bachillerato. Entonces, veamos cómo Enrique tiene razón aquí. Vamos a tener mejores ciudadanos, mejor respuesta de nuestros hijos, mejor respuesta de toda nuestra gente joven. Por eso, a mí me parece nuevamente que Enrique, como muchos aciertos ha tenido, aciertos al crear esta gran institución que, que dignamente representamos y que hemos visto cómo se ha colocado la piedra a la Universidad de Pantlato, es uno más de sus avances de Enrique. Hablar de todo lo que ha hecho en el ámbito educativo, yo creo que faltaría tiempo, otras jornadas para hablar todo lo que ha hecho inmerecidamente. Aquí no se representa más que el esfuerzo del mismo, el estudio, el interés de que la educación sea el pilar de la sociedad que tenemos para tener una sociedad bien dirigida, bien conducida y que podamos también tener mejores gobernantes. Realmente yo, Enrique, lo felicito nuevamente, lo he hecho de carácter personal. Día a día, cuando tengo oportunidad, se lo digo y lo admiro, lo admiro muchísimo. Le digo que ahora, cuando yo sea grande, quiero ser como él. Realmente me gustaría tener esas ideas que tiene de construcción y, sobre todo, del poder de convocatoria. El poder de convocatoria, como el día de hoy, que distinguidas personalidades, como es la señora magistrada, Gloria Santos, como es el doctor Elijo Rodríguez, el propio doctor Roberto Rodríguez, y que la verdad, eso a mí me congratula. Créanme que me siento cobijado, no solamente por las personalidades que son, sino por los grandes amigos que Dios me ha permitido conocer. Realmente yo les agradezco mucho. Ojalá y tenga la oportunidad de adquirir el libro, pero más que adquirirlo y que forme parte de nuestra biblioteca ahí para que se envolve, de darle una ojera, de leerlo. Creo que nos va a dar muchos aspectos favorables para la conducción de nuestros hijos, quienes ya los tenemos, o de nuestros nietos también quienes los tienen. Muchas gracias por haberme permitido participar. Realmente felicidades a todos. Muchas gracias, doctor, por sus grandes y sabias palabras para el distinguido rector, el doctor Elijo González. Y a continuación, tenemos la presentación por parte del doctor José Elijo Rodríguez Salva, que nos tenta los bravos académicos de la institución de Derecho, en la ciencias penales, el doctorado en ciencias penales. Ha tenido experiencia laboral en el primario superior de justicia de la Ciudad de México, como secretario colectista, secretario colectista de Sala, pues cincuagésimo penal en la Ciudad de México, así como asesor público de la presidencia del tribunal superior de justicia de la Ciudad de México, y actualmente director ejecutivo de gestión judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha participado en diversos públicos y capacitaciones, y de igual forma su actividad docente en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel de la Ciudad de México y de entidades federativas, como es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Latina, el UNASIPE, la Universidad Autónoma de Chihuahua, y por supuesto, la Universidad de Pantlato. Ha participado en conferencias y diplomados en la Ciudad de México, por diversos estados de la República, y también tiene publicaciones como la de Dinámica de la Prueba en el Nuevo Proceso Penal Oral, y la Libertad Provisional en el Código de Procedimientos Penales, comentado para jueces del Distrito Federal. También ostenta reconocimientos por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, la Presidad de Pantlato, por la Universidad de Pantlato, y diversos reconocimientos por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por su desempeño judicial y su profesionalismo en sus actividades que ha venido desarrollando. Por ello es que al tener una carrera importante en este sentido, en materia del delito, conocer todos los procesos que se llevan a cabo, es una persona que puede proporcionarnos y llevarnos en el camino para que este mandato constitucional y medio de protección del delito que el doctor Enrique realizó para tal efecto, tiene la voz y la autoridad para poder comentar al respecto de mí mismo. Distinguido doctor, el dicho tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes a todos, a todos allí en la mesa, y sobre todo a todas las personas que nos ven por este medio. Bueno, agradezco antes que nada por la invitación que me hizo el autor de la presente obra para efectos de comentarla, y de verdad me honra poder participar en ello, porque el autor que podríamos decir que no se sepa, el autor es una persona muy reconocida en el medio y sale sobrando decir algún otro calificativo para con él, aparte de que pues se pensará otra cosa distinta, porque saben que somos amigos, y de verdad, de verdad, mis respetos y mi reconocimiento al doctor Enrique González Barrera por todo su esfuerzo, como lo decía el compañero Héctor González, por todo su esfuerzo y dedicación, y que no ceja en ningún momento, y a mí me consta que es una persona emprendedora en cada momento, y que se esmera día con día para salir adelante. Eso se ve reflejado en la presente obra, donde se ve su mano, su talento, y hacia dónde quiere llegar precisamente con tan solo el nombre del libro que presentamos, y que así lo denominó La Educación, Mandato Constitucional y Medida de Prevención del Delito. Creo que la obra por sí sola se presenta, pero sí tendríamos que hacer algunos comentarios respecto a la misma. me di a la tarea de darle una leída, y de verdad lo encontré mucho, muy interesante, y no solamente desde el punto de vista de la educación, sino sobre todo en la prevención del delito, ese amalgama que hace para conjuntar una situación con la otra para efectos de demostrar cómo la educación es una herramienta, pero importantísima, para efectos de prevenir el delito, y sobre todo cómo toca excepcionalmente los temas dentro de esta obra que de verdad es digna de, no solamente de leer, sino como decía el compañero Héctor, de tenerla en su acervo bibliotecario. La presente obra, sin duda, constituye un baluarte en la prevención del delito, como se puede observar, simplemente del contenido de los ocho capítulos que la conforman, más sus anexos, los cuales nos brindan, sin duda alguna, un panorama nítido de la educación, que es una herramienta muy eficaz para prevenir el delito. Resulta interesante señalar que dicha obra inicia desarrollando los aspectos históricos nacionales en torno a la educación, pasando por las culturas prehispánicas más importantes que aflorecieron en el Valle de México, como por ejemplo, por citar alguna de ellas, la cultura maya, en donde uno de los escritos que señala aquí la obra nos dice, entre los mayas, el homicidio se pagaba con la vida, y si era menor de edad, el asesino quedaba hecho esclavo, pero si la muerte había sido casual, y no dolosamente, pagaba un esclavo por el muerto. Esto es, nos va llevando de la mano poco a poco, o cómo a través de las principales culturas que florecieron en el Valle de México se tomaba en consideración, o cómo se sancionaba, sobre todo cuando se trata en el enfoque que trata darle a la obra sobre los menores de edad, es una cuestión mucho, muy interesante. También se destaca que la familia jugaba un papel muy importante en la educación de los niños, pues estos acompañaban a sus progenitores a sembrar el campo y a convivir en familia. Las madres tenían las tareas domésticas como hacer tortillas, pejer, hilar y cocinar, cuidar las aves, que inclusive era una de las actividades que les transmitían a los hijos. De esta manera, nos dice el autor, de esta manera se trata de darle la educación y de culminarlos y guiarlos a actividades sanas que vienen siendo desde su origen una prevención del delito. Asimismo, se aborda la época del México colonial donde se observa, entre otras cosas, que los indígenas y los mestizos estaban relegados, como lo sabemos, no tenían derecho a recibir educación media ni superior, se les limitaba al conocimiento de la lengua española y a la doctrina cristiana. En esa época, nos da un dato muy importante esta obra, que nos decía que en relación con los niños, si cometían algún delito, se les castigaba con la exposición a la venganza pública. Esa era la manera de cómo castigaban a los niños en caso de que hayan cometido algún delito. También se alude a la época independiente en donde, sin duda, se fundó una de las casas más importantes, que fue una casa correccional, y nos habla del devenir histórico donde empiezan a llegar las ideas del movimiento de la administración, cuya influencia tuvo lugar en la fundación del colectivo de las Vizcaínas, que constituyó el primer proyecto educativo laico en México. Así también, se ve que se analiza la educación en el periodo de la reforma, donde se alude a que, sin lugar a dudas, don Benito Juárez fue el mayor impulsor constante y tenaz de la educación en México. Continuando en su andar histórico, concluyó con el periodo postrevolucionario con visión a un México contemporáneo, en donde se abordan los antecedentes constitucionales de 1824, 1854, 57, y finalmente de 1917. De manera relevante, se estableció en estos ordenamientos hace una recopilación y se establece que, decíamos, de manera principal, se determinaba cuando una persona era considerada mayor de edad. Y, en consecuencia, se establecieron también disposiciones pendientes a la protección de los derechos del menor, tomando como base esa distinción. Asimismo, como también se analizan los códigos penales de 1871, 1929 y 1931, de donde se traen los textos importantes referentes a los niños y niñas cuando cometían ellos algún delito. Asimismo, se abordan los documentos tanto nacionales como internacionales relativos a la prevención del delito y sobre todo la impartición de justicia para menores de edad, pasando por las declaraciones de los derechos del niño, las reglas de Beijing, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, las reglas de Tokio, en fin, es una recopilación muy, muy completa en relación a toda la legislación que rige la conducta de los niños en el ámbito de la prevención del delito y, consecuentemente, de la impartición de justicia. Abordando e interrelacionando el derecho constitucional a la educación y haciendo un análisis exhaustivo del artículo tercero constitucional, así como a los niveles de educación básicos, la impartición de la educación por las escuelas particulares y, sin pasar por alto, la gran importancia que tiene la educación en nuestra máxima casa de estudios, como es la Universidad Nacional Autónoma de México y, obviamente, sin hacer a un lado, porque también lo toca, su característica esencial, como lo es esa autonomía universitaria. Culminando con ello, los apartados relativos a la educación para dar paso a los capítulos relativos a la prevención del delito. Tocando temas como la prevención general y la prevención especial, entre otras, claro, porque también se habla de la prevención legal, que tienden a establecer el llamado de la ley a no cometer delitos y a la aplicación del tratamiento personalizado y adecuado al sujeto que ya los ha cometido, tocando precisamente esa prevención especial. también toca magistralmente el tema de la obligación del Estado y la sociedad en la prevención del delito, donde se analizan tópicos como la reducción de la tentativa y cuáles son las metas de la prevención del delito, pero sobre todo llama la atención de un hecho novedoso, como es la implementación de la asignatura de la prevención del delito en la licenciatura en derecho en nuestra casa de estudios, esto es, en la Universidad de Pamplata. De ahí la importancia que reviste el sentido que le da el autor para inclusive tomarla como una asignatura ya propia de la licenciatura en derecho que se imparte en nuestra honrosa universidad. También señala determinadas situaciones que permiten analizar el delito desde sus raíces sociales, culturales, económicas, en fin, con la finalidad de crear una conciencia cívica en el educando y consecuentemente convertir a la prevención del delito como una herramienta útil para la disminución del mismo, lo que sin duda repercutirá favorablemente en toda la sociedad en general. De igual manera, analiza la prevención del delito en las instituciones públicas, la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre otras, cuya función se enfoca principalmente en incidir tanto en la delincuencia organizada potencial como en la delincuencia ocasional, tendiente a disminuir sus factores de riesgo social, familiar y comunitarios que puedan llevar a un sujeto y sobre todo a un menor a cometer delitos. Finalmente, la obra y el autor coronando los capítulos anteriores, cristaliza excepcionalmente con la teoría del delito, analizando cada uno de los elementos que integran el delito, tomando como base la teoría causalista o atómica, sin tomar en consideración ahí la punibilidad, porque como todos sabemos, la punibilidad no viene a formar parte de, pero bueno, por eso es que no la toma como tal, pero analizando todos los elementos que contiene la teoría causalista en esta, en su teoría epatómica, contrario o contraposición a la teoría finalista, que solo constituyen los famosos cuatro elementos, conducta típica, antipurídica y la culpabilidad. En fin, podríamos hablar mucho más tiempo sobre la obra, pero creo que es, es, una de las cuestiones importantes y relevantes y solamente culmino con decir que es una obra muy recomendable que nos viene a aportar datos muy importantes y muy interesantes en relación a la prevención del delito como es, y decíamos, como una forma para erradicar el mismo y sobre todo en los menores de edad y eh, perdimos un un momento en la parte final, doctor, este, ahí, pero es que tiene apagado su micrófono ¿ahí me escuchan? listo, ahí ya perdón ahí ya lo escuchamos perfecto, sí, creo que se se apagó el micrófono, pero bueno, decía yo que finalmente eh, la obra, el adaptor corona los capítulos anteriores y cristalizando excepcionalmente con la teoría del delito analizando cada uno de los elementos que integran el delito y tomando como base la teoría causalista enfocada a la a la ectatónica esto es de los siete elementos que fueron este en su inicio conocidos y que el elemento que hace un lado no lo toca es solamente la la punibilidad teniendo en consideración que la punibilidad no forma parte no forma parte del delito y decía yo que una contraposición a la teoría finalista que conocemos que solamente son los cuatro elementos ¿no? Conducta típica antipurídica que viene a ser el impulso penal más culpabilidad que viene a darnos ya el delito pero en fin en fin podríamos pasar pues horas hablando y comentando lo formidable que es esta obra pero solamente me resta decir que es una excelente obra culminando con ello los apartados relativos a la educación y que solamente me resta recomendarla ampliamente por su gran contenido y por su gran trabajo y profesionalismo con que se condujo el autor que tenga muy buena tarde Muchas gracias doctor por su presentación y su manejo sobre el libro del doctor Enrique González que le hace un análisis importante igual que la doctora Gloria Rosa y el doctor Héctor González donde se desmenuza cada uno de los detalles del libro que se está presentando esta tarde y que como la matrimonialmente lo señalan que el lapso de tiempo y eso es muy conflictado pero nos dejan esa esa estenilla para que podamos entrar y leerlo detenidamente interpretarlo estudiarlo analizarlo y hacer nuestras propias conclusiones y como también lo dijo el doctor Héctor presentar y hacer una motivación para que futuras participaciones o futuros proyectos se puedan también tomar en cuenta porque no cada uno de ustedes presentar esa iniciativa para tenerlo y comentarlo la demás gente que tiene atrás de uno de esos niños niñas jóvenes y adolescentes puedan también buscar esa alternativa o esa guía para que puedan desarrollar y promover y que tengamos una ciudad un país con una mejor perspectiva y una mejor decisión para tener una adecuada producción del delito y también porque no una mejor educación en nuestro país muchas gracias doctor Elugio y ahora nos toca la presentación del autor del libro que este dada su sencillez estar al tener poder presentar su currículum estar solo o sea estar no no se pudo llevar a cabo porque el doctor Enrique González señalar solo pide que se lea la parte académica aunque todos y cada uno de nosotros sabemos la gran trayectoria en los libros proyectos actividades y artículos que ha desarrollado pero solo me limito a señalar la parte conducente que es que es egresado de la universidad de la escuela nacional preparatoria número 4 Viral Castañeda de Fláqueda así como de la universidad nacional autónoma de México PES Aragón donde obtuvo la licenciatura en derecho ha desarrollado dos especialidades una en prevención del delito contra el sistema penitenciario así mismo cuenta en su haber con la maestría en las mismas áreas y el doctorado en ciencias penales y sin más preámbulo le damos el uso de la palabra al doctor Enrique González Carrera autor del libro La educación mandato constitucional en medio de prevención del delito y también rector de la universidad de Cantal señor doctor le dices la palabra muchas gracias doctor Roberto Rodríguez muchas gracias doctor José Líguez Rodríguez Salva y muchas gracias señora maestrada por estar con nosotros en esta presentación y es un gran honor que usted nos haya dado la la introducción para mí es un gran honor y que esté con nosotros el doctor Héctor González Igualmente para mí es un gran honor y además de que es un gran honor son muchos los años que hemos caminado juntos nosotros los que hemos estado los he nombrado aquí hemos caminado muchas cosas juntos así lo hago bien en la presentación en el libro le digo yo hemos caminado en forma armoniosa y en gran amistad trabajamos tanto en el campo por ciudad como en el sendero de la vida así es yo quisiera dar las gracias a todos no tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes y también quisiera agradecer algo que debemos dejar desde este momento y decirles le agradezco mucho a la Universidad Nacional Autónoma de México por haberme dado la oportunidad por haber estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria Vidal Castañeda de Nájera y desde luego a mi EMEF Aragón hoy fue Aragón y quisiera hacer una remembranza también darle las gracias a mi maestro de primaria que no sé dónde esté soy un mal hijo no sé dónde está mi maestro Francisco Álvarez Cervantes ya que él me ayudó mucho como habrá visto tan descarriado que dijo ven para acá y vente todos los recreos vas a estar estudiando conmigo y me apoyaba para mis desayunos para poder en este tiempo valían los desayunos veinte centavos y él me lo pagaba el maestro para mí fue un gran honor estar con él él me enseñó muchas cosas que nos hace parte de la vida y con él quise ser maestro toda él me enseñó esa forma de querer ser maestro una forma de pensamiento y me enseñó que hay que dar siempre dar más a los demás sin esperar nada a cambio donde quiera que esté el maestro Francisco Álvarez Cervantes maestro de mi sexto año de primaria en la escuela catorce de abril la cual la recuerdo con mucho agrado en mi último año con este el gran maestro y desde luego recuerdo con mucho agrado a un gran maestro que estuvo en la preparatoria bueno muchos maestros en el cual ellos me hicieron ver lo que representaba José Vasconcelos y en el cual fue una una historia hermosa conocerlo y nos dio otra manera de pensar de que por qué este México por qué no puede ser México sin pensar en la Universidad Nacional Autónoma de México no puede ser anteriormente se le conocía como la Universidad Nacional de México eso fue hecho en 1910 y cuando la crea Justo Sierra junto con Porfirio Díaz aunque ustedes no lo crean pues estaba lo creó en la Universidad Porfirio Díaz en 1910 claro inspirado por el maestro Justo Sierra pero no hay que dejarlo de reconocer nuestra Universidad ahí crece y hasta llegar a 1920 con el maestro que fue nuestro rector José Vasconcelos y a él se le debe en nuestro escudo y nuestra nuestra pensamiento que cuando lo decimos nos hace parte de nosotros por mi raza hablará el espíritu él fue el que nos dio esa unión a todos pero no solamente pensando en los estudiantes de esa época sino pensando más allá porque fue un virtuoso del pensamiento y fue un virtuoso de poder ver más allá de lo que podía convertirse en México y México es más es más que unos unos cuantos que estén arriba México somos todos y darle las gracias a toda al pueblo de México porque ellos han sostenido nuestros estudios claro aquellos que vengamos de una escuela pública nos ha sostenido y tenemos que darle gracias porque este México de hoy no podría pensarse la educación sin la universidad no podría hacerse pensar por ahí por ahí es que eso a mí me subyugó me fui entrando a eso hasta que pasó ahora lo de la pandemia y fue una cosa que ayudó mucho porque también en el libro se habla sobre la pandemia y quisiera hacer nomás decirles qué pasaría con la medicina que mejor que nuestra medicina voy a hacer un parangón en la prevención del delito por eso la educación mandato constitucional y medio de prevención del delito quisiera trasladarlo a que en lugar de que la medicina fuera curativa fuera preventiva eso lo se lo he preguntado a muchísima gente y cómo en otros países hacen que la medicina sea preventiva y no curativa por eso por qué no hacerlo también nosotros por qué llegar hasta la última ratio donde que hay que hacer sancionar cuando podemos hacer que la la educación sea preventiva para ayudar a todos se ha descompuesto nuestra sociedad claro se ha descompuesto por muchas cosas que han pasado durante muchos años las madres han tenido que ir aportando también su esfuerzo tanto físico como económico para poder sacarla adelante yo me acuerdo en aquellos años en la preparatoria donde di mi primer paso en falso donde me casé y ahí me acuerdo muy bien donde todavía con lo que podíamos pagar resolvía uno el sueldo mínimo podía poder ponerle gasolina al carro poder hacer muchísimas cosas el poder adquisitivo era otro era diferente entonces todo eso que ve uno se fue disminuyendo con el paso del tiempo vino un millón de evaluaciones vinieron más pérdida de valores valores que teníamos muchos y que y que gracias a la familia muchos conservamos esos 15 años que reúnen las familias esas tardes con la familia esas comidas o esos desayunos que teníamos antes que podíamos salir a la calle en la banqueta jugar allá miles de cosas sin tener miedo a muchísimas cosas se fueron perdiendo ahora nosotros mismos nos da miedo que nuestros hijos salgan a la calle solos todo eso se fue perdiendo la educación yo siempre he dicho nuestros maestros fueron muy grandes y son grandes son grandes porque son los que hacen esta educación lo que tenemos se lo debemos a ellos es por eso que intitulé así la educación mandato profesional porque afortunadamente ya con las reformas que se acaban de dar en el año pasado déjenme decirles que se había quitado que la educación fuera no sé si ustedes recuerden anteriormente era pública gratuita media superior y superior se había quitado eso y estaba en el hueso hasta que apenas el año pasado se reformó a través del artículo tercero y dijeron no debe ser la educación pública gratuita media superior y superior y yo creo que sería un gran paso a eso déjenme presumirles también que lo que me inspiró a todo esto fue otro maestro que tuve en la secundaria que él era abogado él era abogada y me daba yo tuve un libro que es un gran libro que se llama su nombre lo digo aquí en el libro ¿vale? El Buen Ciudadano gracias hijo está conmigo mi hijo Israel me dice sí El Buen Ciudadano que yo les he hablado a todos ellos de El Buen Ciudadano es donde nos dirimía y aunque no lo crean otros compañeros de otras generaciones en los libros de El Buen Ciudadano se aprendía derecho había ya empezaba a ver prevención del delito ahí en ese libro que se aprendía derecho civil mercantil empezaba a hablar ese gran maestro que tuve que era abogado y cómo se me fue cambiando mi mentalidad para que empezara a ver el derecho y cómo las reglas de la ley y cómo uno tiene otra forma o nos fuimos deformando para y los abogados ¿no? Pero fue algo extraordinario cómo este maestro de secundaria de una escuela pública de aquí de la avenida revolución y y viaducto esa gran escuela la número 40 ese gran maestro que donde quiera que esté también era litigante él nos hablaba que ya era litigante y y nos hizo ver en ese gran libro El Buen Ciudadano toda esa falta que se ha perdido ahorita el amor a la familia hacer esos convivios el derecho ya hablaba de pasarse un acto que pasaba muchísimas cosas que uno va pensando en la Cámara de Diputados que va pensando uno ya bueno qué más hay allá de lo que dice el maestro y va cambiando nuestra forma y quiere uno llegar a y transformar para toda la demás gente porque ve uno insatisfacción de mucha gente de que también quisiera poder estudiar y no sé a qué se deba pero déjenme decirles que donde donde hay más pobreza donde hay más pobreza la gente parece mentira quiere seguir estudiando más quiere ser mejor cada día se ha pasado eso y a mí yo se lo digo porque en lo particular mientras más pobreza haya la gente tiene más ganas de estudiar de salir adelante ser mejor y servir a la sociedad esto se los dejo ahí no les quiero andar más en el libro porque si no pues ya no lo van a comprar y nomás la idea es de que lo empiecen ustedes a cojear les diré rápidamente que se toquen algunos temas como lo dijo el doctor Héctor González yo admiro a la cultura a nuestros padres prehispánicos por eso la universidad de este panclato nuestro lo que dice la facultad de derecho nuestra justicia está hecha con nuestros padres donde había ya también la enseñanza que si se llevara enseñanza ahorita de verdad que ayudaría mucho a nuestras generaciones como ya había jueces prehispánicos había magistrados mucha gente desconoce de todo eso y y como había las cortes se hacía el juicio oral en nuestra en esa parte lo pueden ver ustedes documentos internacionales la etiología de las conductas pueden ver aquí toco muchos aspectos de la telefonía celular yo no sé ustedes o los que nos están escuchando o viendo ahorita vean cómo ustedes se sientan a la mesa con sus hijos o con quienes estén en familia y está uno hablando y parece que está uno hablando solo porque todos están hablando están con su teléfono y llega un momento que dice bueno voy a recoger los teléfonos y vamos a comenzar a desayunar porque denme chance de platicar un dato con ustedes de por si no nos vemos denme tantito de algo de de comunicación con ustedes la telefonía celular el internet que gracias ahorita estamos con esto y antes de seguir con eso yo les quiero desearles a todos que nos están viendo y a mis amigos que están aquí que me hicieron un favor desearles que todo esté bien y darles somos afortunados de estar pudiendo presentar este libro este no sé si ustedes a quien a quienes crean ustedes este en Dios en Jehová a quien sea pero darles darles a todos esas bendiciones porque somos benditos en estar aquí y poder estar hablando con los demás gentes somos afortunados de tener esta esta manera de interrelacionados por medio del internet y no nos pasa nada no va a pasar nada y darles a todos a todos los que están y los que no nos están viendo o a donde llegue esto decirles que que de verdad somos afortunados y sigamos cuidándonos como estamos cuidando y por último quisiera darles las gracias y que tuvieran ojalá que puedan leer este libro sobre las drogas es algo que también se debe de hablar porque empezó a crecer mucho la droga a mí me tocó todavía aunque usted no lo crean cuando iba yo en la preparatoria y de ahí nos íbamos algunos nos escapamos y a la zona rosa pero nos íbamos a escuchar música en vivo ahí en la zona rosa y lo que nos daban los meseros eran copas de helados con galletitas muy ricas de chocolate era lo que teníamos que estar ahí escuchando música y la verdad pues era una forma de ver otra forma de sentir ahora no hay fiesta o no hay lugar o algo que se llaman ahora donde no haya otra forma de llevar las cosas y perderse las drogas yo toco ese tema y la historia de la droga alcoholismo farmacondependencia es algo que había que tomar mucha atención y hacer un un llamado desde este momento a las familias para que se haga algo con toda la con toda la familia y yo les quisiera darles las gracias no quisiera meterme más porque si no es grandísimo esto pero darles las gracias Gloria te lo agradezco mucho Héctor igualmente eligió todos mis respetos y te deseo lo mejor y y de verdad sigamos cuidándonos Roberto muchas gracias y a todos aquellos que nos están haciendo favor de de ver este en este momento gracias lo vamos a subir a YouTube esperemos que les haya eh gustado y y muchas gracias porque decía el ministro que que a los amigos se les conoce en en los hospital y desde luego en la presentación de un libro pues aquí están mis amigos y estoy como siempre para servirles y gracias gracias de todo corazón gracias y me despido nada más deseándoles todo lo mejor y deseándoles eh que sigan cuidándote y por un derecho que sea ley universal de libertad muchas gracias muchas gracias muchas gracias distribuido doctor por sus palabras y son muy elecuentes y muy reflexivas y o sea están ellos nos permiten seguir eh caminando sobre este este punto y muchas gracias a los presentadores porque tienen todos la la dualidad de la que habla este libro la dualidad en el sentido que son catedráticos son educadores y son formadores de 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 gente de personas de de alumnos o sea que van en el mismo camino en la misma trayectoria pero también son juristas y entonces ello permite que esa dualidad se pueda compartir y puedan entender y por eso la presentación de este libro de ustedes porque entienden esa característica de la educación con la protección del delito agradecemos infinitamente la presentación del mismo agradecemos al doctor Enrique González por la preocupación social y ante la sociedad de dicho libro y no nos resta más el señalar como dijo el doctor y cada uno de ustedes cuidarse y esperar que los veamos pronto y además bueno como lo se muestra ahí el doctor verlo ahí y ya hay al final del libro unas estadísticas muy interesantes que podrán analizar que como lo señaló el doctor pero hay varios tipos de estadísticas características que también nos van a hacer reflexionar muchas gracias a todos cada uno de ustedes nos vemos pronto cuídense mucho y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.